Los días de Semana Santa, muchas personas los aprovechan para pasar en familia y vivir las celebraciones, pero otros hacen maletas y se mueven hacia sitios turísticos como playas o montañas. La Cruz Roja de Pérez Celedón estará atenta a cualquier situación que se pueda presentar durante estos días y brindan una serie de consejos que son útiles y que vale la pena seguir. Quizás uno de los consejos más importantes es prevenir para que podamos llegar con bien a todos nuestros destinos y así también regresar. Dentro de los principales consejos están revisión de los vehículos, asegurarnos que lleven todos los productos y medicamentos que tengan ya recetados para que puedan consumirlos durante el viaje y seguir las recomendaciones de los médicos. También cuando estén en la playa, asesorarse con los salvavidas para que puedan orientarlos en qué horarios o qué zonas no deben meterse al mar, ya que muchos de los incidentes son... Durante estos días estarán en distintos puntos de la zona. Estaremos trabajando en los diferentes puestos de playa a nivel nacional y específicamente acá en la zona sur. En las playas del sur, a nosotros como Pérez Celedón nos corresponde dominical, pero van a haber puestos distribuidos en las playas de mayor afluencia en toda la región. Siempre que podamos se envía un rol de playa y activamos puestos de carretera para cualquier emergencia tener una respuesta más pronta. Uno de los elementos que hay que tomar en cuenta durante estos días es el tiempo que hay que dar después de comer y antes de ingresar al agua. La recomendación es que haya un plazo de al menos una hora para que el sistema digestivo pueda hacer su proceso. Entonces, la idea es que uno evite meterse al mar después de comer. Si esa siempre va a ser la regla de oro, si usted padece algo, lleve su tratamiento para que pueda contrarrestar los efectos de ese padecimiento. Si se realizan viajes a la montaña, hay aspectos valiosos que hay que tomar en cuenta para evitar complicaciones. Bueno, para las montañas la idea es que primero que todo, planificar la ruta de previo, dejar comunicado con algún familiar o conocido cuál es la ruta que se va a seguir, de forma que si no se comunican en cierto tiempo, poder activar o saber qué ruta era la más deseada. Después, llevar buenos sistemas de comunicación, teléfonos cargados en la medida de lo posible. Y obviamente tratar de hacer rutas que tengamos conocimiento o con personas que ya conozcan la zona. Recomendaciones importantes y que son útiles de aplicar.